Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Entrevista? Mi nombre es Carmen Martínez y le doy la bienvenida el día de hoy a Sergio Contreras, dirigente estatal del Partido Verde, a quien saludo con muchísimo gusto. Hace un buen rato que no platicaba, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, con un gusto de estar aquí en Zona Franca y definitivamente sí, ya un buen rato que no habíamos tenido la oportunidad de platicar y pues siempre expectando lo que hacen y todo lo que transmiten de información. Pues muchas gracias, este día vamos a platicar de este segundo periodo del Frente de la Dirigencia Estatal del Partido Verde, ¿cómo te ha ido, cómo tomaste esta decisión de seguir también al Frente del Partido? Claro. Y sobre todo después de una temporada complicada que es pues 2020 pandemia y 2021 elecciones. Pues mira, estos cuatro años de la primera etapa fue sin lugar a dudas un periodo muy complejo, precisamente por el tema de las elecciones de 2018 que vinieron a generar un cambio completamente en la geopolítica en todos los sentidos del país y la manera de trabajar fue teniendo una mecánica distinta y luego viene la pandemia, que fue un tema bastante complejo y la elección del 21. Pero sin lugar a dudas hemos venido trabajando con un gran equipo, yo lo he venido diciendo, que los resultados del trabajo del Partido Verde no son resultados de Sergio Contreras, sino de un gran grupo de hombres y mujeres que en todo el Estado estamos trabajando porque el partido se convierta en una opción más para las y los guanajuatenses y podamos llevarla a ser la opción electoral de los guanajuatenses. Cuéntame un poquito sobre cómo está en este momento el Partido Verde. 2021 ya cerrando después de la elección, ¿qué resultados obtuvieron durante este periodo electoral? ¿Qué expectativas hay también para el crecimiento en los años siguientes? Porque te tocará también la elección 2024. Nos va a tocar, de hecho, pues esta dirigencia y este compromiso y confianza que me está refrendando la militancia de Guanajuato es precisamente para llevar al partido a la elección 2024, que sin lugar a dudas los políticos siempre decimos que cada elección es más difícil, pero esta sin duda sí será la madre de todas las elecciones. Será una elección en la cual venga la renovación prácticamente de todos los cargos federales y aquí en Guanajuato estatales con circunstancias complejas, una relación política federal y estatal fragmentada, un cambio por completo en la manera del manejo presupuestario, visiones distintas a las que se venían manejando en varios temas como económico, social, seguridad. Por lo tanto, pues vamos a tener una gran elección y yo lo que te puedo decir es que hoy en Guanajuato el Partido Verde sigue siendo una de las principales fuerzas políticas después de esta elección. Somos la cuarta fuerza política en el Estado. Solo hemos venido manejando con representación en tres municipios. Teníamos dos, hoy tenemos tres municipios que son San Felipe, Guanímaro y Yuriria con dos diputados, que es lo que hemos mantenido en la representación del Congreso y presencia en prácticamente la mitad del Estado de Guanajuato. Entonces, esto nos lleva a seguir siendo la fuerza que los guanajuatenses están viendo como una opción, pero mi objetivo prioritario es que se convierta en la gran opción de Guanajuato. Y justamente para lograr este objetivo que comentas, ¿qué trabajo se tiene que hacer desde la dirigencia, con las estructuras, con los municipios, pues para lograr esta fortaleza para el 2024? Mira, es un gran trabajo porque vamos contra una percepción. Si vemos en los indicadores de evaluación de autoridades, los partidos políticos somos la institución de menos confianza que tiene la ciudadanía. Y ahí tenemos que hacer un trabajo, por lo menos en el Partido Verde, de que el ciudadano guanajuatense conozca la función de un partido político y que entienda el partido para transmitirlo a la ciudadanía que nosotros no somos el fin. Nosotros somos un vehículo. Yo quiero que la gente use al Partido Verde como ese vehículo para poder acceder a la representatividad en algún cargo, que nos vean como esa línea de conducción para quien quiere hacer algo por su ciudad, por su distrito, y que dice, bueno, pues la verdad es que quiero conocer la vida de un partido. El partido está abierto a que nos conozcan, a que experimenten la sensación de lo que es ayudar desde la trinchera de un partido político. Entonces, ese es el primer gran objetivo, la cercanía del ente llamado Partido Verde con la ciudadanía y que no nos sientan lejanos. El segundo tema es impulsar una agenda, pero no una agenda basada en ocurrencias, una agenda la cual atienda las principales problemáticas que se tienen en las diferentes demarcaciones. No es el mismo problema el que enfrenta una leonesa o leonesa, el que enfrenta un yuridense o una yuridense. Entonces, tenemos que empezar a hacer una agenda basándonos en las circunstancias regionales para que desde ahí nuestras regidoras, regidores, gobiernos, diputados puedan empujar lo que requiere la ciudadanía y que en esta participen todos. Hemos abierto un proyecto que se llama ¿Cómo quieres vivir? que será la bandera del partido desde el punto de vista de agenda para que cualquier persona a través de sus redes sociales pueda hacernos llegar propuestas, pueda hacernos llegar problemática y que nosotros nos acerquemos a ellas y a ellos, no ellos a nosotros, para poder arrastrar el lápiz y poder construir esas ideas que en ocasiones cuando llegan otros representantes de otros partidos dicen y hacen lo que ellos quieren o lo que la ciudadanía les está pidiendo. Y por el otro lado, viene un tema muy importante y es la apertura del partido dentro de las coordinaciones municipales a trabajar proyectos de hombres y mujeres que quieran ser estas candidatas y candidatos con escuelas de cuadros, con preparación, con capacitación. A veces hay quienes tenemos muchas ganas, a mí me pasó en un momento dado, pero no tenía ni idea cómo prepararme para ser una persona que pudiera representar dignamente a su municipio, a su distrito, que tuviera las herramientas, que tuviera los conocimientos, pues eso también el Partido Verde va a estar trabajando a lo largo de estos tres años. Oye, Sergio, si vienen temas importantes, por ejemplo, aquí en Guanajuato, yo creo que el medular es la seguridad. Y segundo, también la lucha por algunos derechos humanos que todavía aquí no son reconocidos. También el tema de agenda del Partido Verde ha pugnado, por ejemplo, el tema de reconocimiento a la comunidad LGBT. En este sentido, en cuanto a la agenda, en estos temas como son seguridad y derechos humanos, ¿qué enfoque lleva el Partido Verde rumbo al 24? La agenda Cómo Quieres Vivir se construye de cuatro puntos. El primero, tú lo has mencionado, el problema más grande que enfrentamos es la seguridad. Así es. Sin embargo, ya no en la percepción del ciudadano. Para el ciudadano hoy el problema más fuerte es el tema económico y la seguridad está pasando a un segundo plano. Esto es muy grave porque estamos viviendo la violencia, los niveles más altos de violencia en Guanajuato, pero estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues sí que siga, o sea, no me afecta. Pero que se maten aquí de aquí para allá, ¿no? Yo lo que necesito es llevar el alimento a mi mesa. Y esto es muy entendible, ¿no? Pero desgraciadamente entonces lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que construir, y esa es la propuesta del Partido Verde, es un esquema de seguridad con base en la ciudadanía. La seguridad como tal le corresponde al Estado y a la Federación. Desde la trinchera ciudadana, desde la trinchera de casa, de comunidad, de colonia, corresponde hacer un giro en la visión y tiene que ver mucho con el esquema de lo que es la primera instancia y es la prevención. Que ahí, si nos ponemos a ver el presupuesto estatal, el presupuesto federal y los presupuestos municipales, prácticamente pasa nulificado en materia presupuestaria. Entonces, ahí es donde nosotros queremos empujar estas grandes propuestas para que podamos ir aterrizando hacia la construcción de lo que se llama y se disputa siempre si está roto o no está roto, está esto o no, que es el tejido social. Y esa es nuestra primera propuesta. La segunda tiene que ver con el tema económico, que hablamos nosotros de la economía circular. Se apuesta mucho por la inversión extranjera, directa, indirecta, se apuesta mucho en la macroeconomía, pero desgraciadamente se ha quitado la atención a lo que es la microeconomía. Y ahí es donde tenemos que apuntalar también las propuestas, porque si vemos cuando la pandemia, los grandes presupuestos se fueron a muchas de las grandes empresas, pero desgraciadamente el pequeño empresario, el pequeño profesionista fue prácticamente olvidado. Eran los menores apoyos para ellos. Y el tema es que tenemos que articular una estrategia en la cual de manera circular todo vaya concebido. Y por otro lado, el tema ambiental. Para nosotros el tema ambiental como Partido Verde es toral. Y desgraciadamente, tanto desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista estatal y bueno, federal, por qué no decirlo, se le ha dado también poco presupuesto o nulo presupuesto. Hoy en Guanajuato a nosotros nos parece alarmante que tengamos una Secretaría de Medio Ambiente olvidada, tan olvidada que fue un proyecto importante tanto para nosotros como para el gobierno del Estado, que al final del camino hoy hasta le están quitando facultades porque prácticamente no está funcionando. Y por otro lado, el mensaje que mandan al poner en la PAOT a un funcionario que no tiene en su currículum nada que ver con el tema ambiental. Entonces, esto es, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde menos estorbe? Pues en la PAOT. Esto nos parece muy serio. Por eso nuestra agenda en el tema ambiental es fundamental. Y el tema de los derechos humanos. Dentro de la propuesta que hicieron la diputada y el diputado del Verde, su primera iniciativa vuelve a ser el tema de matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Dos temas que han sido una lucha constante de todos los colectivos, de muchos años, de muchas y muchos, y entonces el Partido Verde lo vuelve a poner en la agenda, lo vuelve a poner en el debate para que ahora se haya debate, para que realmente pueda entender este gobierno hegemónico, esta mayoría absoluta que están equivocándose, que el camino no es por donde lo han marcado en los últimos seis años. Y donde además ya toda la dinámica nacional te lleva hacia tener que tocar estos temas. Es absurdo ver a legisladores de acción nacional en otros estados aprobando el matrimonio igualitario y aquí en Guanajuato siguen con resistencias. A discutirlo siquiera, ¿no? A discutirlo. El tema es a qué obedecen, a quién obedecen, porque al final el que tienen que obedecer es a la voz de la ciudadanía, son a las instituciones como a la Suprema Corte de Justicia y todos se lo pasan por el arco. Sergio, pues te agradecemos mucho esta plática y mucha suerte en este segundo periodo al frente de la dirigencia. Carmen, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Zona Franca por esta invitación, a todas y a todos los seguidores. Es un gusto estar aquí, estaremos trabajando por construirles un vehículo partido verde más fuerte. Pues gracias, Sergio, y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les invito a que nos sigan en todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx. ¡Gracias!